Andale pues, aquí andamos Lord Imperial Norteño con el compita David bajo el audio de Digi Records Márcale con parejón, dice suena Cuando sientas cansada en la vida y odies a ese hombre Por si acaso te queda memoria, recuérdame a mí Que te siga esperando con ansias, siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte Dichosa y feliz Porque yo no completo pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Y a un rey pobre verás por las calles Sufriendo día y noche, llorando de amor Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie Cual es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso Son rey pobre, por amor y quedo Música 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 Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabra de rey Música Mi bonetuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Música Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Música Y a un rey pobre verás por las calles Sufriendo día y noche, llorando de amor Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie Cual es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso Un rey pobre, por amor y quedo Música 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 Gracias por ver el video.